Buenos días queridos amigos de mi corazón. Antes de comenzar la lectura de hoy, me gustaría agradecer a todos los queridos amigos por los 84 subscriptores en mi canal de YouTube. Si aún no sabes cómo suscribirte, simplemente abre uno de mis videos que están en mi canal y mira en la parte inferior un icono que dice suscribirse. Perdón, quiero poder seguir haciendo los videos para ti con contenido importante. Así que si llegamos a la cantidad de mil suscriptores, YouTube comenzará a monetizar el canal. Esto es importante para que puedas seguir trabajando. Si por casualidad te gusta el contenido, pinchas en el icono me gusta. Este soporte es fundamental para que este contenido llegue a otras personas. Si desea dejar un comentario, simplemente desplácese hacia abajo y escriba. Puedes hacer preguntas y críticas. Todo lo que quieras compartir conmigo será muy bienvenido. Tus comentarios son muy importantes para el desarrollo de nuestro trabajo. Y por último, comparte. Compartir el contenido ayuda al canal y a las personas que necesitan ayuda. Todos los videos aquí están ayudando a mucha gente. Compartir es una forma de caridad hacia estas personas desesperadas. Entre compartir contenido que entristece a la gente y contenido que las ayuda, ¿cuál crees que es mejor? Vivimos en una era de democracia de la información. Por lo tanto, hoy puede marcar la diferencia en la vida de alguien que necesita ayuda. Mi objetivo es compartir buenas lecturas con amigos. Lecturas que me han ayudado mucho a crecer como ser humano y a entenderme a mí mismo. Este es un trabajo de apoyo emocional y espiritual. De esta manera, creo que es fundamental para hoy cuando tanta gente está desesperada, tanta gente joven se suicida, tanta gente ha perdido la esperanza, iluminando el corazón de todos. Recordando a sus amigos que considero al espiritismo como una ciencia y no como una religión. Y como una ciencia, él no está aquí para decir qué religión debemos seguir, sino a acabar con el materialismo, que es lo que nos aleja de Dios. Ayúdame a combatir el materialismo y, en consecuencia, el suicidio. Compartiendo este contenido con todos los amigos. Pidiéndoles que nos apoyen, por favor, que estas lecturas te sean tan útiles como lo son para mí. Bueno, estamos de vuelta ahora con nuestra humilde lectura del libro de los médiums. Un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Vamos a explicar hoy qué son los médiums auditivos. ¿Qué pueden hacer? El libro nos dice, 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 eso, habla de eso, perdón. Mediums auditivos son los que oyen la voz de los espíritus. Conforme ya hemos dicho, a hablar de la pneumatofonía, se trata a veces de una voz interior que se hace oír en el fuero interno de las personas. En otras ocasiones, es una voz exterior clara y distinta como la de una persona viva. Los médiums auditivos pueden, de ese modo, conversar con los espíritus. Cuando tienen el hábito de comunicarse con determinados espíritus, los reconocen inmediatamente por la naturaleza de la voz. Quien no esté dotado de esta facultad también puede conversar con un espíritu a través de un médium auditivo que desempeñe la función de intérprete. Esta facultad es muy agradable cuando el médium sólo oye a los espíritus buenos o solamente a aquellos a quienes evoca. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando un espíritu malo se ensaña con él y le hace oír a cada instante las cosas más desagradables y a veces las más inconvenientes. En este caso, es necesario tratar de liberarse de esos espíritus por los medios que indicaremos en el capítulo acerca de la obsesión. Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besos.